Pasadas las 7 de la tarde saltaban todas las alarmas por el fuego originado en el complejo ambiental de Sonsamas, en Lanzarote. De un pequeño conato habitual en este tipo de plantas se pasó a un gran incendio. El viento, que no se atacó en el momento preciso, es decir, no se tiró la arena en ese momento de nicho porque no sé qué ha pasado en ese sentido. Entonces esas virutas se trasladaron casi 300 metros y empezaron a arder lo que son las balas. Las balas, material plástico altamente inflamable cuya combustión produjo este humo negro, que hacía muy difícil la intervención de los servicios de extinción. Hasta que nos dimos seguridad a la zona, tanto con el nodriza nuestro y sobre todo también con el cañón que nos trajeron del aeropuerto, entonces ya los palistas podían ver y entonces se pudo ir a trabajar con seguridad. En este tipo de fuegos tirar arena encima de las llamas es fundamental para sofocarlas. Eso no se logró hasta pasadas la una y media de la madrugada. La suerte que tenemos es que efectivamente la caldera o la infraestructura se vio afectado en una parte que no afecta a ese ciclo integral de la recogida de residuos. Eso sí, habrá ahora que valorar los cuantiosos daños materiales que pudieron ser más importantes si no es por el esfuerzo de hasta 100 efectivos en el complejo ambiental de Sonsamas.